Mario de la Villa Cusicanqui Mario de la Villa Cusicanqui Mario, cállate mierda, ¿dónde crees que estás? Esto es lo último que esperaba de ti Y en ese momento, de la casa de enfrente del elegante barrio, se abre una ventana y alguien interviene Hola, Clau, ¿necesitas ayuda? ¿Todo bien? Sí, todo bien Andy, gracias, estamos filmando un material sobre música vernacular con los amigos de mi jardinero Sí, somos jardineros, mira aquí tengo un cactus, ¿por qué no bajas y te uso de maceta? Cojudo este... ¡Yato, Jotoyota, carajo! ¡Cállate! O le aviso al Mario quién le ha ido con el cuento, ¿no? ¡Perdón, cuate! Mejor ya no bajes ¿Quién le ha ido con el cuento de quién? Nada, Mario, nada ¿Podemos ir a hablar a otro lado? ¿Quién es ese cojudo? ¿Y si Fabián, tu ex, es nobe? ¿No has escuchado que le he dicho Andy? ¿O la caspa te ha vuelto sordo? ¿Es tu nuevo ñato? ¿Te funquea mejor que yo? ¿Dá de hablar huevadas, perejil? Es solo mi vecino Uy, ¿y si así fuera? ¿A ti qué mierda te importaría? Mejor te controlas o tus negras pelotas van a pagar las consecuencias Mario, me conoces Entonces, ¿todo bien? ¡Ex, chavo! ¿Quién putas eres? ¡Cállate, carajo! Como verás Andy, lo tengo todo controlado Tranqui ¿Alguien más quiere un masaje en los cocos con mi rodilla? Porque si no pueden estar siguiendo a la mierda, ¿no? Sorprendidos por esas habilidades de romperle a la cristalería cualquiera Los ebrios alcolegas de Mario Emprenden la retirada Quedando solos Claudia y Mario Mario de la niña Y el Tojo Toyota que aparentemente no quiere irse y está parado en pose desafiante ¡Yo no me voy a ver si me cuate! ¡Todo feo me lo estás pegando! ¡Ay, mierda! Mi querido Tojo Toyota ¿De verdad te importa tu amigo? Porque cuando te pones de alcaloide parece que no te importa ¡Alcaloide! ¡Ja, ja, ja! ¡Alcaloide! ¡El Tojo Toyota! ¿Ves lo que te hace decir, cojudo? ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué quiere decir alcaloide? ¡Pregúntale a tu amigo! Pregúntale a tu amigo ¡Este cojudo! ¿Qué vas a ver de insultos jailones, pues? ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el que me decía cabeza de pulsea! ¡Cojudo es nomás de ese! ¡Mejor vámonos, Mario! Esta tu jaila choca, huevaz habla En el fondo creo que tuviste razón Porque así debía ser, ¿no? Si tú me lo decías, yo me alejaba De verdad, no había necesidad de que casi lo mataran a tu amigo ¿Vos le has ido con el cuento a mi mujer Tojo? Yo creo que no tienes nada que reprocharle Solo hizo lo correcto, ¿no? Mario, yo te voy a contar Ha venido, me ha agarrado de mi cuello con punta Dice que el Mario está andando con una chota en el bolidón ¡No le he dicho! ¡No me mientas! Diciendo Y eso ha sacado en mis pelotas Casi me he meado Si le he tenido que decir, hermano Pero yo no creía que te iba a sacar tanto la mierda, Mario Puta no Yo nunca pensé que me los atrae llorar así ¡Hazte pulga, Tojo! ¡Has muerto para mí! El Tojo Toyota se aleja en silencio con la cabeza agachada Dejando a los ex amantes solos Mario está en silencio con la mirada perdida Y es Claudia quien toma la iniciativa Ok, Mario Nunca pasó Solo que me enferman los mentirosos Lo que te ha dicho mi mujer es mentira No puedes ser más Gil Solo el hecho de que le digas mi mujer Justifica pues la pateadura que te ha dado ella y mi taco en tu trasero Si no te vas ahora mismo Ella no me ha pegado Me ha hecho pegar con sus hermanos y su macho Voy a contar hasta tres Y si no te estás haciendo bola Mi taco se va a volver enemas, carajo Uno Dos Escuchame pues Pero te juro que no estoy mamando Te juro que por lo más sagrado que tengo Mi bólido Si te estoy mentiendo Que nunca más vuelvas a recuperar mi bólido De verdad ¿Cómo recuperar tu bólido? Le he vendido Le he vendido a su sobrino A doña Luis Loca El cojudo le está metiendo Interprovincial Me lo está haciendo mirar Por cojudo pues ¿Para qué lo vendes? ¿No decías que jamás lo ibas a vender? Que tu bólido y vos eran uno solo Es mi tercer huevo Pero le voy a recuperar Juro por la pachamama Por los achachelas Todos los apos Que mi bólido va a ser otra vez de mí Era que me mueran en el hospital carajo Antes de pagarles con mi bólido No entiendo Sus costillas estaban zompidas Tres mil Su cabeza estaba zompida Cuatro mil Su nariz estaba zompida Tres mil Toda estaba zompida Dice pues Lo único que me acuerdo Es que mis huevitos Nomás me he protegido Pensando en vos ¿Qué? Ah Sus hermanos han venido Carajo Mario de mierda Vas a enxergar el caso Carajo Ese caso es de mi hermana Diciendo Pateadura me han dado En mis dentos Pateenme todo lo que quieran Carajo No les voy a enxergar mi bólido Lo único carajo Que no me rompan el pájaro Porque Con eso le he conquistado A mi chotita Diciendo Perdón pero En mis adentros Chotita te digo Pero con cariño Sabes que Tus boludeces No tienen límite Huevadas Hablas Con eso le he conquistado Entonces Sin reírme Ponerte tu enema Boludo Pero acaso soy chocó Acaso soy grandote Acaso soy kibudó Entonces Según tú Me he fijado en ti Por pájaro Pero también Por buen chango Pues Pero con las pateaduras No me podían romper Mi buen chango Pues Pero mi 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 coso Si pues Mario 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 ¿Cómo lo logras? Mira vamos a hacer una cosa No quiero terminar mal contigo Quiero que por lo menos Seamos amigos ¿Está bien? Te invito a tomar un café ¿Quieres? Mejor api con buñuelos Le tiraremos Pues te estoy cagando de hambre Ya ya Ok Api con buñuelos En apariencia Claudia tiene el plan De neutralizar A su despechado ex Proponiéndole Amistad ¿Será buena estrategia? ¿O la Probabilidad Más inquietante? El apicito con buñuelos Será apenas un pretexto Para sucumbir otra vez A los encantos Vernaculares Del ahora Tachero asalariado Caminando y caminando Ambos están cerca De la calle 8 De Calacota Y si mejor Buscamos un falso conejito De mancapallera Eso más mejor es Mejor ¿No ve? Yo conozco un lugar De bien ¿Qué? Se dice Mejor No más mejor Ya adentro A los sapi con buñuelos Pero lo otro no ¿Está bien? Ok Ok Me estaba olvidando Que eres pues De lingüita O totoy ¿Qué vas a poner? Pues falso conejito Facondita Porque eres pues Una mamacita ¿No? ¿Qué vas a comer Guarjatetas Si son de tener platetas En tu casa Comen pues Calzones extranjeros Choches Paellas Con marescos Comen pues ¿No es cierto? Comen manjares Porque somos Los cortados millares Esto lo has practicado ¿No? Porque de repente Así Ni cagan ¿O no? Cara de policía Cara de cuchara Huizla ¿Qué me decías? Y por último Yo como lo que Me da la gana Pedazo de moco de cana Señora Dos apis Por favor ¿Con buñuelo O con pastel caserita? Me gusta que me digas así ¿Qué te diga qué? ¿Moco de cana? A mí solo api Caserita A él con dos buñuelos Y dos pasteles Moco de cana Chuño compad Gorila altiplánico Cara de adobe Si te gusta Tengo más ¿Eh? Pedazo de mono Trompetero Pedazo de chapi A medio cagar Cara de buñuelo Odureño Papá Decirme lo que quieras Cuando vos me dices No me enojo A veros que me diga Putas Archas Logasos Sí Todavía me acuerdo Del escándalo Que has armado En mi casa Uy sí Grave me he sallado No ve Si querrás Me puedo ir A pedir perdón De quien De quien tienes Que pedir disculpas Es de tu mujer Y de tus hijos Gil de Abril No de mí Ni de mi familia No es mi mujer Eso te quería contar No, 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 no Mario Por favor No pierdas el poco respeto Que todavía puedo tener por ti No me vengas con esas huevadas Ahora me vas a decir Que tampoco son tus hijos No pues No son mis hijos Ok Mario Si lo quieres así Perfecto Yo quería ser tu amiga Pero amiga de un miserable No Me voy Señorita Señorita ¿Quién me va a pagar pues De los sapis y los pasteles? Señora Le aconsejo que llame a la policía Porque yo no voy a pagar Y el enano este Está quebrado por mentiroso Puto perro Así que chao Claudia No te vayas pues Te juro que Por lo que más quieras Yo Yo A ver No soy mamá Escúchame pues un ratito Te voy a contar todo Claudia Claudia Teófilo Agámbialo a este A ver si está escapando Mira a ver No vas carajo Primero para acá Un ratito señora pues Ahorita le voy a pagar Mi enamorada se está yendo Ay Mi enamorada dice El enano este Entonces yo soy pues La esposa del cantante De veneno Y mi marido es amante De la yarita Tan bajo habrá caído El héroe de nuestra historia Negando a su mujer Y a sus hijos O hay algo de verdad En esas confesiones Claudia volverá Para pagar los apis Y los pasteles O dejará que el teófilo Le dé a Mario Una nueva masajeadita Enteres en el próximo capítulo De Mario de la Villa Que teen Gracias por ver el video.